En este día, Día del Campesino, Día de Nosotros, nos hacemos presentes con nuestra carroza donde identificamos todo lo que estamos trabajando. Hoy en el Día del Campesino, que aprendamos a valorar más el campesino y el campo, que seamos netamente campesinos y que lleguemos a ser un solo pueblo. Como pueden ver, nosotros quisimos resaltar lo que era la parte de los chipchas, en la parte de atrás, como podemos ver, en la carroza, que luego viene como en la segunda época, ya donde hay el teléfono, donde ya viene evolucionando, y en la parte de adelante queremos reflejar lo que tenemos actualmente, que es la parte tecnológica. Tenemos que sembrar, tenemos que cultivar el campo, no dejarlo acabar, porque cada día más nos están construyendo son edificaciones, no dejemos acabar el campo. La participación acá de la carroza fue que nos dedicamos a sacar todo lo que es reciclaje, que sí se pueden hacer varias cosas. Un mensaje para los campesinos, pues que nos pongamos las pilas y salgamos adelante, que hoy día toca es trabajar, trabajar y reciclar lo que pueda. Estamos representando la granja agustiniana, que consiste en todos los labores que hacen nuestros campesinos a diario, nuestras personas. Igualmente, esta carroza la hicimos con todo lo reciclable, nada de artificial, porque lo importante es el medio ambiente. La carroza de nosotros se llama Granja Campesina Autosostenible. Nosotros, la comunidad de la urbanización Jardín del Norte, elaboramos esta carroza. Como pueden ver ustedes, con su entrada colonial, y adentro de la casa tenemos la representación de la familia campesina. El mensaje que hoy nos deja esta fiesta es que nos unamos, que gracias al señor alcalde que se están reviviendo estas actividades, como es la fiesta del campesino, una fiesta que hacía mucho tiempo estaba perdida para nosotros los oposeños. Entonces, qué bueno que desde el campo nos integremos nuevamente y que viva la paz.